El 25 de abril, Granada celebró los 80 años de fundación de la Biblioteca Pública Jesús María Yepes. La Biblioteca Jesús María Yepes antes se llamó la Biblioteca Municipal, que se inauguró con decreto de 1934. Luego pasó a ser propiedad del periódico Granada en la plaza principal. Más tarde se ubicó en el Palacio Municipal, en el tercer piso. Luego se creó la Biblioteca Jesús María Yepes, luego la Casa de la Cultura. Y en 1985 se fusionó la Casa de la Cultura y la Biblioteca Jesús María Yepes para formar un solo bloque bibliotecario. Para los escritores esto es de un valor incalculable. No sabemos cuándo esto va a ser eclosión en un cuento o en una novela o en un capítulo de un libro. Maravilloso. Ojalá esto se repita, no solo en la celebración de la Biblioteca, sino en otros. La Biblioteca fue fundada por el Honorable Consejo Municipal, presidido por el señor Ladislado Tamayo, el 29 de enero de 1934. La lectura verdaderamente nos abre horizontes nuevos. El libro tiene alas que nos lleva más allá de la realidad. La literatura, por ejemplo, tiene el don de proporcionarnos lo que la realidad nos niega. Y estamos acompañados por los escritores granadinos, los artistas, los agentes culturales, los líderes de las instituciones del municipio, que nos estamos reuniendo aquí todos en esta importante fecha para este evento tan especial que estamos haciendo en el día de hoy. Este acto invita a las personas a reconocer el valor que tienen las bibliotecas para la sociedad, a encontrar en ellas información, conocimiento y cultura. La biblioteca, de todas maneras, es el patrimonio bibliográfico de la comunidad y es el sitio que toda la comunidad debe utilizar para estar bien informada. Es el derecho al conocimiento, el derecho a la investigación y el derecho a la información que toda la comunidad debe tener. Por lo tanto, deben utilizar este espacio para estar informados de lo que pasa en Colombia, en el mundo y en todas partes, en el universo entero. Muchas gracias. Es muy bueno, me parece muy bueno, muy interesante. La cultura es muy interesante. A mí me gusta mucho. Es muy lindo porque cuando uno comienza a escuchar la historia del pueblo, rememora, como uno tiene ya sus años, rememora muchos acontecimientos, muchos próceres, muchos pioneros que dieron vida a la cultura de nuestro pueblo. Me parecen muy hermosos estos encuentros, estas celebraciones. Me parecen muy hermosos estos encuentros,